Todo lo que existe bajo el sol y bajo las estrellas depende del equilibrio El viento y los mares, el poder de la tierra y la luz Lo único que hacen esos elementos es el bien Y lo hacen estando en armonía con el equilibrio Así que el hombre tiene que aprender a mantener el equilibrio Y hacer lo que hace en una hoja o el viento de forma natural ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!